El futuro de Bolívar Él le dijo, señor, que yo no era capaz de hacer feliz a su vida Bájamela al mío No puedo ser tontor, pero sé trabajar pa' dar el día que me pida Guagasulte, no fue joven y se enamoró Guagasulte, no hizo la vida su culpa Entiendan que el amor solo manda a diez No sea tan cruel, deje de vivir impuesto Guagasulte, pa' vivir con ella tengo que pedirle permiso Entiendan que está grandecita para decidir por sí misma Guagasulte, no tengo que mostrarte que quiera y un caramontito Él dijo que había que ser rico para conformar una familia Pregúntele a su hija si es feliz conmigo Pregúntele a su hija si baila conmigo Pregúntele a su hija si goza conmigo Para que ella le diga lo que yo no digo Guagasulte, no fue joven y se enamoró Guagasulte, no hizo la vida su culpa Guagasulte, no hizo la vida su culpa Entiendan que, es que el amor solo manda a diez No sea tan cruel, deje de vivir impuesto Pa' que se acabe la baile Pa' que se acabe la baile Cuando se ponga a inventar Las reglas a su acomodón Se olvida del amor Que nos va alelleador A quien dinero rendó Juan Azupe No juez joven y se enamoró Juan Azupe Hizo la vida a su mundo Entiéndate Que el amor no lo manda a Dios No se hagan cruel Deje de vivir Huepa, huepa Arriba el vallinesto Bacano, así va en ché Sabroso Con el rey de los pueblos El gran Farid Ortiz A nombre de la alcaldía municipal Yesid Hasil Siguen las mujeres Mano mío No, no, no